Esa es una pregunta maravillosa, maravillosa, porque a las mujeres, sobre todo, a la humanidad entera o a los latinos, usualmente de determinado nivel socioeconómico para abajo, nos enseñan, en lugar de enseñarnos a ganarnos el dinero y a superarnos, o sea, esto solamente te enseña, no pienses en dinero, el dinero es malo, los ricos, si agarras dinero te vuelves malo, te vuelves egoísta, y entonces siempre te enseñan eso en la mayoría de los países latinos. Te enseñan mucho a, 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 donde naciste de ahí eres, ¿no? Y, y luego a las mujeres, si le sumas el tema de género, nos crían y nos educan a ser serviciales, a servir incondicionalmente, y eso quiere decir no esperar nada a cambio. Y entonces tú tienes unas generaciones, generaciones de mujeres que crees que tu misión en la vida es servir a los demás sin esperar nada a cambio, y nada a cambio incluyendo el dinero. Por supuesto. Yo soy muy de la idea contraria, me encanta el dinero, me fascina ganar dinero, porque, ¿por qué no hacerlo? Y aparte con el dinero tú puedes hacer muchas cosas, puedes cuidar a la gente que ama, o sea, sobre todo puedes cuidar a la gente que ama, a tu círculo cercano, y luego puedes ayudar a alguien más a que avance, puedes pagar, puede ser, ayudar a algún chico a que pueda estudiar, que no tiene los recursos, ¿sabes? Y así nos podemos ir jalando unos a otros, entonces, a mí sinceramente me encanta poder ganar dinero, me encanta estar pensando en cómo ganar más dinero, y no le veo nada de, nada de malo poder hablarlo. Bueno, habrá que ver en, como me lo imagino, en distintos contextos, ¿no? Yo lo quisiera abordar mucho desde la industria en la que yo vivo, y la que experimento y por la que trabajo. Yo creo que para, hablando de mi país, de México, hacia Sudamérica, Latinoamérica, las latinas que viven en Estados Unidos como ustedes, yo creo que va a ser un año muy lindo porque veo toda una revolución intelectual en mujeres de muchas partes, donde también ya se nos cayó este velo que teníamos de vernos como competencia unas a otras, donde también estamos avanzando mucho en el tema de cómo nos percibimos en temas de estereotipos de belleza, y creo que cuando te vas liberando de todas estas cosas de, no tengo que ser de esta forma físicamente, no tengo que estar en este envase para sentirme bien, para ser valorada por los demás, donde ya no veo a las demás como mi competencia, definitivamente eso no te queda más que darte mucha fuerza para poder enfocarte en desarrollarte como profesional. Y entonces imagínate todo este avance con ocho años más, definitivamente va a tener un impacto hablando de igualdad y de disminución de brecha de género, y entonces va a haber muchísimas más empresas controladas, creadas por mujeres, controladas por mujeres, y yo creo que va a ser un mundo muy lindo, donde definitivamente va a haber como una explosión de nuevas tecnologías también lideradas por mujeres, en el ámbito en el que yo estoy, de marcas de coches lideradas por mujeres, yo creo que va a ser un buen año, espero tener la oportunidad de poder llegar y verlo.